Música Jueves 13 de julio del 2023 estás en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti y a nombre de todo grupo Eclipse te queremos decir gracias pero antes de darte las noticias te voy a decir desde donde estamos estamos en el parque de Santiago y a mis espaldas está lo que antes fue el cine Rex pero también se va a volver a reaperturar y te voy a dar las noticias pero antes un video viral adelante con el video imagínate que te casas con el amor de tu vida y te prepare los hot case así todo grupo Eclipse está pendiente de una cosa que tú estés informado tanto a nivel nacional internacional y local y esta es la noticia más importante del día de hoy te la quiero compartir el corredor gastronómico de Mérida si estará listo en agosto este mes de agosto el corredor gastronómico de Mérida estará listo para que la ciudadanía y visitantes que lleguen a la ciudad blanca puedan disfrutarlo José Luis Martínez Semerena director de desarrollo económico y turismo aseguró que las obras del corredor gastronómico están en tiempo y forma por lo que en agosto estaría listo para que se pueda estar entregando aunque señaló que hubiera querido que se disfrutara durante todo el verano y no hasta el mes de agosto considera que quienes continuarán en la ciudad lo aprovecharán y además el corredor gastronómico viene con otras obras como la que se ejecuta en la calle 60 que ya empieza a ver los trabajos y también la plancha que se estará entregando en el mes de octubre será la calle 47 donde se ubicará el corredor gastronómico la primera obra en concluirse puntualizó ahora vamos con noticias hasta humán y esto es lo que está haciendo el alcalde Gaspar Ventura Cisneros adelante con la nota Humán se consolida como gran ciudad con calles dignas para todos la modernización de Humán continúa con la rehabilitación de más de 20 kilómetros de calles que se está realizando en diferentes puntos de la ciudad para garantizar un tránsito seguro con calles en buenas condiciones la actual administración que encabeza el alcalde panista doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco se ha distinguido por ser un gobierno de puertas abiertas que trabaja de la mano con los tres órdenes de gobierno con el sector privado y la sociedad para dar mejores resultados a los humanenses como resultado del trabajo en equipo con el gobierno del estado hoy ya es una realidad la rehabilitación de la calle 21 por 16 hasta las 6 pertenecientes a las colonias Cerrito, Miguel Hidalgo y Candelaria una vía que conecta con la comisaría de Tebec y que se encontraba en malas condiciones lo que dificultaba el acceso y el libre tránsito ahora vamos a la tierra que vio nacer el panucho Canacín y tenemos noticias desde allá adelante con la nota policía ecológica atrapa enorme boa que paseaba en el patio de una vivienda en Canacín el ciudadano de nombre Marco A.P. dio aviso a la policía ecológica de Canacín tras encontrar una boa en el patio de su predio en Canacín por lo que al llegar los uniformados procedieron a capturar y posteriormente se la llevaron para liberarla en su hábitat natural lejos de la ciudad para evitar que sea maltratada o cause algún susto a otro ciudadano esta especie es de las serpientes más conocidas y raramente ataca a las personas llegan a medir hasta 3 metros y su gran tamaño es lo que llega a asustar a las personas en Mérida el festival de la serpiente es este 15 y 16 de julio próximamente en la ciudad de Mérida se realizará el festival mexicano de las serpientes los días sábado 15 y domingo 16 de julio en el parque ecológico metropolitano del sur es un evento para toda la familia y se abordarán temas respecto a la importancia de las serpientes en Yucatán y en los ecosistemas pues estamos transmitiendo completamente en vivo desde el parque de Santiago a mis espaldas está el mercado típico y clásico en donde todo yucateco y también lo que es el turista debe de venir para probar los panuchos, los salbutes, los cocitos, sopa de lima y todas las delicias que Yucatán tiene para ti pero también nosotros Grupo Eclipse tenemos noticias para ti pero antes vamos con nuestro reportero estrella Daniel Martínez que no descansa para que tú estés informado adelante Daniel con tu reporte y después un corte comercial nuestro grupo Eclipse bueno nos encontramos exactamente a las afueras del mercado Lucas de Galvez este mercado bueno se está haciendo como podemos ver hay trabajo de remodelación y así está quedando prácticamente este la parte de arriba del mercado como puede ver usted si con algunos problemas en cuestión fluvial pero pues poco a poco se está quedando en forma este mercado que se está se está remodelando como usted puede ver trabajos de remodelación que extreman sus precauciones ya que hay personal trabajando en los techos y si usted pasa exactamente por debajo de esta marquesina que se la voy a mostrar tenga cuidado porque están cayendo los pedazos de escombro y no lo voy a a sufrir un accidente le caiga alguna piedra o le voy a lastimar algo del material que está cayendo de esta de esta construcción que se está haciendo exactamente en la parte de arriba del mercado Lucas de Galvez es esta la información para que usted esté enterado de lo que pasa minuto a minuto en la calle en la vía pública en nuestra ciudad gracias al trabajo en equipo juntas y juntos transformamos la movilidad con va y ven un nuevo sistema de transporte público de calidad y a la altura de lo que la población se merece comenzamos con 22 nuevos autobuses para poner en marcha una ruta histórica la ruta periférico continuamos con 3 unidades en la ruta aeropuerto una nueva opción para quienes trabajan o necesitan trasladarse hasta el aeropuerto de Mérida con 6 paradas en puntos estratégicos de la ciudad de Mérida para modernizar y hacer más eficiente el circuito metropolitano pusimos 40 nuevas unidades en marcha llevamos el transporte público a donde nunca antes había llegado con 30 nuevas unidades va y ven centro fraccionamiento las américas y 35 para centro francisco de montejo y colonias aledañas y ahora llegan al sur de Mérida 30 nuevos autobuses al circuito poniente plazas y universidades para tener un total de 160 unidades va y ven y poco a poco seguiremos incorporando nuevas rutas las nuevas unidades son incluyentes cuentan con rampas rack para bicicletas son amigables con el medio ambiente y también cuentan con pago electrónico a través de tu tarjeta inteligente va y ven la cual puedes comprar y recargar en cualquier cajero inteligente en tu Oxxo más cercano sin comisión y ahora también en las tiendas de una Susa por primera vez esta ruta contará con tarifas sociales para estudiantes adultos mayores y sin costo para las personas con discapacidad además de que se pueden hacer transbordos gratuitos y con descuentos con las demás rutas va y ven logrando así una red de transporte público conectado y eficiente con estas acciones seguimos transformando el sistema de transporte público ahora es más ágil y con menos tiempos de espera trabajando juntas y juntos como hasta ahora continuaremos impulsando la transformación de la movilidad para que las y los yucatecos de cualquier zona tengan el sistema de transporte público que se merecen con menos tiempo de espera de calidad rápido y seguro esto es va y ven tu nuevo sistema de transporte público súbete al va y ven juntos transformemos yucatán gobierno del estado nuestro único objetivo es que tú estés informado al 100% todos los días las 24 horas y esto es lo que tiene que ver con la noticia a nivel yucatán adelante con la nota tecach se está transformando con el respaldo del gobernador mauricio viladozal el gobernador mauricio viladozal continúa recorriendo los municipios y comisarías de yucatán y en esta ocasión estuvo en tecach mostrando su respaldo a las familias de ahí con más apoyos sociales la remodelación del mercado local así como mejoras a la infraestructura de salud y para acercar la justicia a la población en gira de trabajo por este municipio recientemente nombrado pueblo mágico viladozal distribuyó certificados de los programas de vivienda social sanitarios rurales certeza patrimonial así como insumos de las estrategias peso a peso respaldo con el que sus habitantes mejorarán significativamente su calidad de vida de igual manera acompañado del alcalde anfitrión diego ávila romero el gobernador entregó los trabajos de rehabilitación del centro de salud de la localidad de xayá de la casa ejidal de pecuyut comisaría de este municipio y de la unidad de investigación y litigación de la fiscalía general del estado en la cabecera municipal al tiempo que supervisó los trabajos de remodelación del mercado municipal y turístico de tecach tiscocop también tiene noticias y el alcalde fabián ribera frías tiene noticias para ti adelante con la nota tiscocop celebró su 156 aniversario de su nombramiento como villa el pasado 6 de julio tiscocop celebró su 156 aniversario de su nombramiento como villa de tiscocop día en que se conmemora el decreto realizado por el congreso del estado de 1867 dando al municipio la categoría de villa durante el evento encabezado por el alcalde fabián ribera frías se realizó la entrega de reconocimientos a personas distinguidas de tiscocop entre ellos estuvieron el señor mario argel silveira y escobedo el señor francisco javier morales flota el doctor fidel cio briseño chel y el señor miguel ángel ojeda en el evento hubo música diversión así como artistas invitados para el deleite de las personas del municipio hay lugares que debe de visitar en yucatán y uno de ellos es el pueblo mágico de izamal y ahí el alcalde warnel may escobar tiene noticias muy importantes para ti adelante con la nota el alcalde warnel may escobar visitó las comisarías de kimbilá sitilcum y pichilá donde conversó con muchos de los ciudadanos de dichas comunidades escuchando sus historias sus preocupaciones y también sus ideas brillantes quiero agradecer a todos los habitantes de kimbilá sitilcum y pichilá por abrirme sus puertas y por compartir sus visiones y deseos para el futuro pueden estar seguros de que tomaré sus palabras en cuenta al tomar decisiones importantes para nuestras localidades expresó el edil de igual refrendo su compromiso de seguir trabajando con pasión y dedicación para mejorar la calidad de vida de cada uno de los izamaleños mi puerta siempre estará abierta para escuchar sus ideas preocupaciones y sugerencias juntos podemos lograr grandes cosas y construir un futuro próspero para todos finalizó el alcalde estoy segurísimo que tú ya saliste de vacaciones o vas a salir de vacaciones y uno de los lugares casi casi obligados que tienes que visitar sí o sí es progreso y esta noticia es desde allá adelante con la nota el alcalde Julián Zacarías Curi supervisa trabajos de mantenimiento de pozos pluviales como parte de la campaña del operativo limpieza la dirección de desarrollo urbano y obra pública perteneciente al ayuntamiento de progreso que encabeza el alcalde Julián Zacarías Curi continúa dando mantenimiento a la red de pozos pluviales del municipio con el fin de continuar trabajando a toda marcha para beneficio de la población progreseña el alcalde Julián Zacarías Curi en compañía del diputado local Eric Riani supervisaron de primera mano los trabajos realizados en la calle 56 entre 33 y 31 de la colonia Francisco y Madero del municipio de progreso calle que cuenta con tres registros auxiliares y un pozo profundo los trabajos consisten en el desolve de pozos recolectores cuyo proceso se caracteriza por destapar los registros y rejillas para una posterior recolección de los desechos sólidos seguido a esto se realiza un proceso denominado chifoneo que consiste en inyección de aire para expulsar el lodo y basura comprimida dentro de las tuberías logrando que el agua salga más limpia estamos transmitiendo desde el parque de Santiago ya te mostré el mercado en donde debes de comer unos ricos panuchos y salutes también tenemos de iglesia aquí enfrente pero también tenemos a nuestro reportero estrella que no duerme prácticamente para que tú estés informado nuestro querido Daniel Martínez que va a tener el siguiente reporte para ti y después un corte comercial te recuerdo por favor entra a www.grupoeclipse.com.mx tele radio y prensa 24 7 para ti que tal auditorio grupo eclipse nos encontramos en la calle 65 bueno ya llegó el policía 65 con 60 del centro aquí bueno pues podemos ver la vigilancia por parte de elementos dando la vigilancia por parte de elementos de la policía municipal un crucero pues conflictivo y conflictivo la gente tiene que pues pegar la carrera para poder cruzar los pasos patronales como que hemos informado varias veces de que los automovilistas no respetan el paso peatonal y esto pues afecta grandemente a los la gente no podemos ver el paso peatonal mucha gente lo respeta mucha gente no como se puede ver la gente pasa poniendo en peligro su vida y aquí pasa también la gente entonces parte de que los automovilistas a veces no respetan el paso peatonal aquí está este automóvil no está respetando el paso peatonal y esto pues es una falta al reglamento de tránsito ya que no está respetando el paso peatonal y así muchos automovilistas se pasan por el arco del triunfo los señalamientos de tránsito los señalamientos de pasos peatonales y demás aquí como de ver un ejemplo este vehículo rojo pues no está respetando el paso peatonal y esto afecta pues al transgente que puede ser en un momento atropellado puede ser y el policía pues se enfrente como si nada platicando y no le llama la atención a este automovilista como ve usted esto es parte de la información que podemos tener en lo que se vive en el centro de la ciudad de Medida de Yucatán cruce con 65 con 60 del centro de la ciudad Quiero perderme en las olas no preocuparme porque sé que estás aquí comunicado siempre informado tú eres el medio que me hace definir a 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 groupwayclice.com mx todo lo que busco en un solo lugar a 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 groupwayclice.com mx todo en un solo lugar todo en un solo lugar todo en un solo lugar y que se apunto con mx gracias por continuar con nosotros en tu noticiero eclipse noticias más cerca de ti como te lo dije nuestro principal objetivo es que tú estés informado pero se generan noticias en todo el mundo y esta es la noticia detalle internacional adelante la NASA envía un robot humanoide a una plataforma petrolera en Australia la NASA planea usar un robot humanoide para desarrollar capacidades de manipulación remota en el mantenimiento de una plataforma de extracción no tripulada en altamar con este fin la agencia espacial ha cedido un robot Valkyria a la compañía energética Woodside Energy basada en Perth Australia donde probará el software resultante y proporcionará datos y comentarios a la NASA lo que ayudará a acelerar la maduración de la tecnología robótica espacial Valkyria promoverá las capacidades de operación remotas robóticas que tienen el potencial de mejorar la eficiencia de estas y en altamar de Woodside al mismo tiempo que aumenta la seguridad tanto para su personal como para el medio ambiente además las nuevas capacidades pueden tener aplicaciones para las misiones Artemis de la NASA y para otros objetivos de robótica basados en la tierra pues esta noticia tiene que ver con Mérida y esto es lo que está haciendo el alcalde Renan Barrera Concha para todos los meridianos adelante con la nota 11 Renan Barrera anuncia el Maratón Internacional Mérida Banorte 2024 el alcalde presentó la convocatoria para este evento que se realizará el próximo 7 de enero del 2024 el alcalde Renan Barrera Concha presentó la convocatoria del Maratón Internacional Mérida Banorte 2024 que congrega deportistas locales nacionales e internacionales en esta justa deportiva que representa una derrama económica para la ciudad y promueve la belleza cultural y arquitectónica del municipio en la rueda de prensa efectuada en el salón de los retratos del centro cultural olimpo el presidente municipal informó que esta actividad se realizará el próximo 7 de enero en el marco de las actividades culturales y artísticas que revisten la celebración del aniversario número 482 de la fundación de Mérida arrancamos con el maratón el día 7 de enero va a ser un maratón en el cual nos va a permitir la posibilidad de convocar y de hacer una mayor promoción para que la gente pueda participar la idea es que podamos hacer una campaña de promoción muy intensa en todos los sectores incluso no nada más en los medios de comunicación sino nos vamos a vincular con medios nacionales pero también con la comunidad migrante a partir de hoy pues es no el balazo de salida del maratón sino el balazo de salida de la posibilidad de la promoción para que esta carrera sea emblemática y que además va a ser la oportunidad para que muchos conozcan nuevos espacios de la ciudad que ya estarán listos para ese momento como es el corredor gastronómico de la calle 47 como será el gran parque de la plancha y como será también el corredor de la calle 60 jueves 13 de julio del 2023 a nombre de todo Grupo Eclipse te queremos decir gracias gracias por estar con nosotros y te recuerdo www.grupoeclipse.com.mx para que estés entretenido e informado y recuerda si te vas a comparar con otros compárate contra quien fuiste contra quien eres y contra quien vas a ser Graham Rose esa es una bonita comparación nos vemos mañana ¡Gracias!